Hola amigos y bienvenidos a Medi4All, el día de hoy vamos a continuar con las trivias empezando por histología, así que comenzamos. La pregunta de 10 puntos de histología dice lo siguiente, es el espacio de intercambio entre la sangre y los hepatocitos, opción A, espacio hepático, opción B, espacio periportal, opción C, espacio perisinusoidal, opción D, espacio de difusión. Y la respuesta correcta es, la opción C, espacio perisinusoidal, la bibliografía es el libro de Ross Paulina, página 685. Vamos a incrementar un poquito más la dificultad, por 20 puntos la pregunta de histología dice lo siguiente, en riñón, es un segmento impermeable al agua, conocido como segmento diluyente de la nefrona, opción A, rama delgada ascendente del asa de Henle, opción B, rama delgada descendente del asa de Henle, opción C, rama gruesa ascendente del asa de Henle, opción D, rama gruesa descendente del asa de Henle, opción C, y la respuesta correcta es, la opción A, rama delgada ascendente del asa de Henle, bibliografía Ross Paulina, página 773. Vamos con una pregunta intermedia de 30 puntos de histología que dice, lo siguiente es cierto acerca de los pericitos, opción A, posee cuerpos de huevo al palad, opción B, son una población de células madre mesenquimatosas, opción C, se encargan de secretar óxido nítrico, opción D, se encuentran asociados arterias, opción E, ninguna es correcta, y la respuesta correcta es, la opción B, son una población de células madre mesenquimatosas, bibliografía, página 460 de Ross Paulina. Vamos a tomar un descanso de medicina y vamos a hacer una pregunta de cultura general por 10 puntos, que dice, ¿cuál fue el nombre de Buda? Y la respuesta correcta es, Siddhartha Gautama. Continuamos con una pregunta de 40 puntos de histología que dice, Mencione las cuatro proteínas principales de los gránulos específicos de los eosinófilos. Y la respuesta correcta es, la proteína básica mayor, la proteína cationica eosinofílica, la peroxidasa de eosinófilo, y la neurotoxina derivada del eosinófilo. Bibliografía, página 307, Ross Paulina. Y para finalizar, la pregunta con mayor dificultad y mayor puntaje dice lo siguiente, ¿Qué es la sialona y qué la constituye? Y la respuesta correcta es, la sialona es la unidad funcional básica de las glándulas salivales, consiste en el adenómero, es decir, el asino, y los distintos segmentos de la vía de excreción, el conducto intercalar, conducto estreado y conducto excretor. Bibliografía, página 313, Ross Paulina. Así que, espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte al canal, dejarnos un me gusta, y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!